¿Qué cosas, no? Primero, que les aplicaron la vacuna que no sirve. Y por eso no quieren ir a dar clase. Luego, que es opcional que vayan o no. Y ahora, que no quieren asistir a clases presenciales porque no les han pagado el dinero por su trabajo realizado en un año y medio que vamos de pandemia. Nos referimos a los maestros de bachilleres. De los 5,000 docentes, 700 están pensando irse a huelga. Aquí les explico los motivos. Son 15 puntos los que exigen a la autoridad educativa ser atendidos y resueltos lo antes posible. Primero, que les paguen el bono del trabajador, de la educación por el día, al maestro, del padre y de la madre, los cuales fueron reducidos un 50% desde el 2019. Eliminan los descuentos de sus primas vacacionales de bono de productividad, estímulo al trabajador de la educación, así como el bono de puntualidad y asistencia. También que se aplique el incremento salarial del 10% anual estipulado por el sindicato de maestros. Por esta razón, los más de 19,000 estudiantes de bachilleres van a empezar el ciclo escolar 2021-2022 en clases en línea. Además, hay 47 planteles del estado que no cumplen con las condiciones necesarias para recibir a sus alumnos, debido a que no se rehabilitaron a tiempo. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!